Amigos de CL Conce, buenas noches. Esta noche nos encontramos con el señor Norbeto Salgado, Pierrot de Puerto Rico. Pierrot, muy buenas noches. Esta noche en la Arena GDL, lo vemos que está en convivencia aquí con sus fans, regalándoles un momento inolvidable. Pierrot, ¿cómo lo ha recibido la gente aquí en la Arena GDL? Contento, muy contento. Eso es. Señor Pierrot, por aquí vemos que más tarde le van a hacer un homenaje. No sé, ¿cuáles sean sus impresiones? O si esto le sigue llenando de orgullo, ya lo hemos visto en anteriores batallas, lo recordamos por ahí con el rudo número uno de México. Una emoción. Así es, amigos de CL Conce, ya nos comenta el señor Pierrot, muy emocionado de estar esta noche aquí en la Arena GDL. Muchas gracias, señor Pierrot, por este momento que nos da, lo dejamos para que siga en convivencia aquí con sus aficionados. Muchas gracias y pues un honor tenerlo esta noche en la Arena GDL. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Para CL Conce, amigos de CL Conce, el señor Pierrot.